Hola amigos, pues ahí está lo prometido es deuda. Aquí tenemos a mi muy, muy, muy querido amigo y admirado actor y abogado Roberto Palazuelos. Roberto, bienvenidos. Hombre, qué honor, oye, qué bonito foro, cara, lleno de florecitas, qué bonita casa, llena de arte. Gracias por la invitación, querido Carlos. No, bienvenido, es tu casa y bienvenidos aquí a Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. Y el programa Donde Aprendemos y Conocemos, como gente ordinaria, se ha convertido en gente extraordinaria. ¿Has creado una polémica? No sabes, hay mucha emoción del público que te quiere ver. Qué bueno, qué bueno. Y tienes varias mentadas de madre también. Bueno, son parte del rating. Sí, sí, pero yo les digo una cosa, lo conozco y lo conozco desde chico. Es mucho más profundo y mucho más exitoso de lo que dijiste con Jordi. Muchas gracias. Que a Jordi lo quiero mucho también. Sí, es buen amigo Jordi. Me da mucho gusto su éxito de su programa, que millones de views. Oye, a ver, le prometí a Gary, mi hijo, que iba a pasar su tráiler de la película El Padre de la Novia, que se estrena en HBO Max el 13 de junio. Con Andy García y Boneta y eso. Y Gloria Estefan. Entonces, los invito a ver el tráiler de la película, porque es una comedia muy divertida. Cuando me digan... ¿Verdad? ¿Verdad? You propose? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad Schule? ¿Quiénes hacen eso? Ustedes han venido aquí por un año. ¿Quieres que este maravilloso a funcionar o no? No. No, no. ¿Cómo se puede jugar la familia perfecta hasta que Sophie se casara? Bueno, podemos decir, sorry a supoir your happiness, pero estamos en un divorcio. Mami, papi, this es Ana Castillo. No queremos una gran, fancy wedding y queremos pagar. Dos lawyers de la escuela working for a non-profit van a pagar por la wedding. Billy. Papi. I'm the father of the bride and I will be paying for the wedding and I'm going to be walking my daughter down the aisle. The wedding planner is here in 20 minutes. Wedding planner? La familia. So what are we thinking about theme? Theme? We don't want a Catholic wedding. What are you talking about? We're going to officiate them. My guide Monica from the Zen Center in New York. So a yoga class instead of a wedding. Ay caramba. This is my father for the wedding. Oh my God. How rich is this guy? We're going to have some champagne and come aboard. What is he, a Bond villain? We should go over the ground rules. Can we hold hands? We can. Can we dance? If necessary. How about a kiss? Absolutely not. Daddy, what is the budget that we're working with? How about that? Yes. I really like him. He's nothing like us. Maybe that's the point. You don't watch sports? No. You play sports? I like hiking. Things have been coming at me very fast. It's time for me to embrace the future. I got your back. Showtime, baby. Can we dance? Help me. Ready? Yes. And you? No. No. Give me love a little. 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 I love it. I love it. I love it. Novia es Adria Arjona. Ok. Adria Arjona. Ah, no me diga. Sí, sí, sí. También vi ahí a Pedrito Damián. Y Pedro está aquí. Ya es su tercera película en Hollywood. Pedro es el consuegro. Ah, qué bien. Tremendo actor. Buen amigo mío. Y el que es un tipazo es el Andy García. No lo conozco, pero se le ve. Ah, bueno. Se le ve. En la primera lo vas a ver. Qué bien. Tipazo, tipazo, tipazo. Qué bueno, hermano. Qué orgullo de tu hijo. La verdad, te felicito. ¿Y cómo has estado? Bien, muy contento. ¿Cómo ves el negocio? Los negocios van creciendo. Ya estoy con cinco hoteles en Tulum. Ahí vamos, ahí vamos creciendo. Recuperándonos de todo lo que pasó, todo el show político que hubo, que fue demasiado fuerte la guerra sucia. Pero bueno, pues todo es un aprendizaje y yo no quito el dedo del renglón. ¿Qué aprendiste? Pues mira, aprendí que es un negocio muy sucio, que tienes que ser mucho más prudente, mucho más discreto, que no debes de confiar en todo mundo, que una vez que aspiras a un puesto como ser gobernador, debes de hablar ya como un gobernador. No puedes ser una persona común, porque cualquier cosa que digas se lleva al máximo. Pero bueno, aquí estoy. Aprendí cómo funciona el sistema político electoral en México, cómo funcionan nuestros partidos, cómo también hay mucha corrupción dentro de ellos y en otras partes hay gente más honorable. Pero fue muy educativo. ¿Y estás arrepentido de la entrevista? No, yo no me arrepiento de nada. No era mi momento, no era mi momento, pero mi momento va a llegar. Yo cuando empezaba mi carrera de actor, quería un papel y me lo rechazaron y demás, y tuve que picar piedra. Pero yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Y tarde o temprano me voy a convertir en gobernador de Quintana Roo y voy a convertirme en uno de los mejores gobernadores que haya habido. Porque le tengo mucho amor a la entidad y la entidad atraviesa por problemas muy graves ahorita. Pero, ¿para qué carajos quieres ser gobernador? Si eres un muy, muy buen abogado, eres muy buen empresario, como empresario eres muy exitoso, eres muy buen actor, ¿para qué carajos? Lo mismo me dice mi papá. Nada más pregunto de curiosidad. Pues por amor, por amor a Quintana Roo. Siento que le puedo regalar muchas cosas y puedo solucionar muchas cosas que están mal. Además, puedo ser un gran promotor turístico. Eso sí. Pero tienes que ser promotor para ser gobernador. Digo, tienes que ser gobernador para promover Quintana Roo y lo haces muy bien. Yo creo que un gobernador de Quintana Roo que no tenga el don de ser un gran promotor no será jamás un buen gobernador. Porque el mayor ingreso de Quintana Roo es el turismo. Y el turismo es un negocio que si no lo promueves, si no lo publicitas, no vendes. Es decir, hay tanta competencia. Si tú pones aquí a Dominicana, pones a Bahamas, pones a Cancún y los otros dos le están metiendo, pues ¿a quién vas a comprar? A los otros. Entonces hay que invertir en la promoción turística. Quintana ha crecido mucho en Dominicana. Ha crecido mucho. Traen el problema del sargazo también, pero están muy avanzados. Sus barreras han sido muy exitosas. Las de México han sido un fracaso. Qué raro. Ya sabes. ¿Y dónde estás viviendo? Yo vivo entre Cancún y Miami. Ahí me la paso. ¿Por qué Miami? ¿Miami fin de semana? Porque me queda una hora de vuelo. Entonces es como que un lugar padrísimo donde cambias de aires y a una hora de vuelo. Sí, nada. Nada. Una hora diez cuando vas con el viento a favor y una hora treinta cuando vas con el viento en contra. Nada. Nada. Así es. ¿Y vienes seguido a México? Súper seguido. Tengo un departamento aquí y vengo súper seguido. De hecho, ahorita voy a trabajar con Telemundo. Ah, qué buena onda. Sí. Van a ser el Big Brother. Me querían meter a la casa y les dije, ni de loco. Esa experiencia se vive solamente una vez en la vida y habría que estar retrasado mental para volverte a encerrar en la casa. Seguro, seguro. Entonces les dije que no. Y luego me hablaron un mes después que si quería yo participar junto con otros ex Big Brothers en una mesa que se va a dar en vivo dos horas todos los domingos. Entonces estaré viniendo aquí todos los domingos, llegando desde el sábado donde antes para no poner en riesgo la producción. Pero ¿cómo va a ser el programa? Igualito. Es una franquicia de Endemol que no puedes variar mucho. Ok. Entonces será muy parecido al Big Brother que fue en México. Aquí lo hacen en México por economía, pero lo sacan para Estados Unidos. Les saldría mucho más caro rentar una casa en Estados Unidos. Pero ¿va a ser el concepto Big Brother? Sí. Van a meter a varios personajes ahí. Sé que va a Newark, a Salvador Cervón y no sé bien quiénes son los participantes. Pero a ver, es que yo no vi nunca muchísimo, pero ¿no estabas encerrado y luego te sacan cada semana uno? Exactamente. Entonces yo voy a estar cada vez que saquen a alguien comentando todo lo que pasa. Ah, ok. Tú estás, ok. Sí, yo en vivo. En vivo en una mesa. Entre comillas como si fueras juez. Entre comillas. Ándale, sí. Un comentarista ex Big Brother. Ya entendí. Ya entendí. ¿Y lo hace Telemundo? Lo hace Telemundo, que es una súper empresa porque la adquirió la otra súper empresa. Sí, sí. Y pagan súper bien y son muy profesionales, tienen una gran difusión. Entonces, bueno, pues estoy contento de estar aquí en la ciudad, por eso estoy aquí. Y dime una cosa, ¿producir tú algo nuevo? ¿Tienes algo en la cabeza? Bueno, ahorita mi reality fue un fenómeno. Sí. 200 millones de personas lo vieron en Netflix. Sigue en Netflix. Incluyeme a mí, Dios. Cintia y yo estábamos viendo. Pero está chistoso, ¿no? Yo le decía a Cintia, ¿qué pedo? Estamos viendo a Roberto. Y me dice, sí, que está muy chistoso. Chistoso, sí. Bueno, pues fíjate que hicimos dos capítulos. ¿Cómo nació eso? Porque también es bastante interesante para mí. Un día me mandaron a llamar que se les había ocurrido eso, que habían hecho un focus group de con qué personaje hacer esto y que entre deportistas, actores, cantantes me habían escogido a mí, ¿no? Ajá. Y les dije, no, hombre, ¿yo qué voy a hacer un reality? Están locos. Y les dije, a ver, ¿qué has producido? ¿No? Eso es para saber el feedback, ¿no? Y me dicen muy orgullosos, no, este, Acapulco Shore, me paré de la mesa. Y dije, no, ¿cómo es eso? Gracias, sí. No creo que te pueda yo hacer tu reality a ese nivel, yo no voy a salir ahí, este, haciendo cosas ahí, ni haciendo el amor al aire, ni hablando groserías para tener rating y el rollo. Dicen, no, no, queremos algo como tú eres, ¿no? Y pues me convencieron, en realidad llegamos a un arreglo económico muy bueno y me convencieron ahí. Fue muy duro para mí, porque al principio yo sentía que la producción estaba tratando de hacerme quedar en ridículo para ellos tener rating, ¿no? Pero me trataban de, y me enojaba y cortaba, ¡corte! Y ya sabes, ¿no? Hasta que me dijo una vez Sebastiana Verbujos, que es uno de los genios ahí, me dijo, es que mira, apréndete a reír de ti mismo y la gente te va a amar. Claro. Y bueno, me fui soltando, me fui soltando, hasta que de repente, pues, pegamos un cañonazo, pero de los buenos, ¿eh? Hola. ¿Te firmaron por cuántos capítulos? No, en realidad ni siquiera estaba lo de Netflix. Nunca, nunca en la vida a MTV le había vendido un producto a Netflix. Ok. Fue la primera vez que Netflix los busca y les compra. Y me hicieron por 12 capítulos para MTV, pero pues yo ya entrego todo. Nada más que ahora sí ya yo estoy produciendo dos capítulos, acabo de hacer un tráiler, le estoy dando la primera a MTV por Lealtad y MTV Netflix, pero si no se cierra ahí, brincaremos a HBO. Pero dime una cosa, ya acabó la serie que yo estaba viendo en Netflix. Bueno, sigue al aire. No, sigue, está en la nube. Está en, no, bueno, tú le picas y ahí lo ves. Por eso, pero digamos, ya acabaste de grabar. Ah, sí, hace mucho. Eso fue en el 19, Carlos. ¿Cuántos capítulos fueron? 12 capítulos divertidísimos. Además, fíjate que... ¿Cómo 12? 12. 12 capítulos. Yo siento que vi 70 mil. No, pues lo que pasa es que a lo mejor te agarró en la pandemia, ¿no? Sí, también, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que por eso también tuve mucho éxito, porque nos estrenamos en Netflix justamente al mes de la pandemia. Sí, ayuda mucho. Entonces, hasta quien no te vería, te vio. Ayuda mucho, claro. Así es. Fue un exitazo, ¿eh? Sí, bendito sea Dios. Qué bueno. Bendito sea Dios, Carlos. Y ahorita tienes lo que viene... Ahorita estoy aquí con Telemundo. Lo de Telemundo. Sí, y bueno, a ver cómo vienen las cosas. Quiero buscar el Senado de la República también. ¿Qué? El Senado de la República para luego construir para ser gobernador. Me encantaría hacerlo con Movimiento Ciudadano, porque es un partido con el que yo me identifico mucho. A pesar de que me bajaron y que para proteger su marca y el rollo, pero, pues bueno, todos perdimos, porque ellos perdieron su tercer estado y yo perdí la oportunidad. Te digo una cosa, hubieras ganado. Claro que hubiera ganado. O sea, yo, Pati, ¿cuántas veces te dije? O sea... Pues para que le digas a tu amigo, a nuestro amigo, porque también es mi amigo y le tengo mucha admiración, porque la verdad es un señorón a... A Dante. A nuestro amigo Dante. Muy buen tipo. Aquí viene muy seguido al canal. Fue a comer a mi casa en Cancún. El otro día me honró con su presencia. Lo atendimos ahí en Querida, porque ya sabes que le gusta comer bien. Sí, sí. Y este, bueno, le tengo mucha admiración al señor, se me hace una persona muy congruente con lo que dice, con mucha integridad y me identifico mucho con el partido, ¿no? Y ahora dime una cosa, ¿cuál es tu estatus? ¿Estás soltero? En el momento soltero. ¿Desmarriento? ¿Sigues con un hijo? Con un hijo, sí. ¿Con el primero del primer matrimonio? Sí, del primer matrimonio. Ella tiene 90 años. No, tiene 17. Sí, está gigante. El que va a cumplir 90 soy yo. Sí, muy contento. Me salió un muy buen niño, es muy buena persona. Me llevo muy bien con su mamá. Pues ahí andamos. Es mi vecina, casi, casi. No me digas. Sí, ahí en un fraccionamiento. Vive ahí a 200 metros de mí. Estoy muy pendiente ahí de ella y de ellos y todo bien. ¿Quién va a ganar ahí? ¿En dónde? ¿En Quintana Roo? Híjole. Pues está muy fuerte Morena. Está muy fuerte Morena. Estábamos en segundo lugar a tan solo seis puntos de Morena. Nada. Yo hubiera ganado. Pero bueno, fue una guerra sucia muy interna del partido. Hay gentes en el partido que son medio envidiosones y que no les gusta ver llegar a gente nueva. Lo grillaron. Una gran operación también de los contras para meter guerra sucia, inventar puras mentiras. Y pues dobló las manos el jefe. Se lo dije, si usted no, si usted se hubiera aguantado tantito, le hubiéramos dado la vuelta a todo mediáticamente y estaríamos a 15 días de arrebatarle el Estado a todo mundo, ¿no? Es que... Tendríamos el tercer Estado. Yo para entender, te empezaron a grillar más o menos como grillan a los enemigos al candidato escogido. Le metieron muchísimo dinero a la grilla. Y salió la oportunidad de oro con Jordi. Sí, bueno, pero es que en realidad eso son puras tonterías, ¿no? Porque era un programa de varios años en el que yo hablaba y yo dije, matamos. Pero lo que pasa es que, mira, yo venía con un grupo de personas, hubo una balacera y uno de los guardias que venía con nosotros reaccionó porque nos dispararon y mató a una persona en legítima defensa. Tan es así que se decretó el no ejercicio de la acción penal, todo mundo salió, hasta yo fui a declarar y yo nunca maté a nadie, pero veníamos en un grupo donde hubo una defensa propia. Ahora, no podemos vivir en un país tan peligroso y luego condenar a una persona por una legítima defensa, ¿no? O sea, eso de verdad lo tenemos que cambiar, ¿no? Así es. Y entonces, ah, ok, el desmadre empezó con una declaración antigua. Sí, y luego, por ejemplo, ahorita, hoy en el Reforma... Y que Jordi sacó al aire eso. Sí, pero lo había sacado hace muchos años. Hoy en el Reforma sale un artículo de que muere en el penal la persona que me había acusado a mí por haberle robado supuestamente un terreno, ¿no? De entrada, es una persona que nunca fue propietario de ninguna tierra que yo tenga o haya tenido. Fue una persona que le pagaron para que fuera a decir. Pero tú como medio, en este caso el Reforma, que es un medio que yo siempre he admirado mucho, pero que últimamente, yo no sé si las gentes que lo manejan se presan mucho a la extorsión. Y eso pues está mal porque es un medio muy importante y se va a ir demeritando con el tiempo. Pero, ¿cómo es posible que un medio tan importante como el Reforma se atreva a poner en primera plana que una persona me despojó cuando ni siquiera está acreditando haber sido propietario de ese predio? Es decir, yo soy abogado. Si yo llego a levantar una carpeta de investigación por robo, lo primero que me va a pedir la autoridad es, bueno, acréditame la preexistencia de lo que te robaron, tu factura o tu no sé qué. Sin ello no hay robo. A ver, tú que eres abogado, es lo que me estás diciendo. Si a Dios no lo quiera alguien del público, doy un ejemplo, entran a su casa, se chingan tres relojes y él va a demandar a la Procuraduría. La Procuraduría le dice dónde está la factura de tus tres relojes. Y si dices me lo dio de cumpleaños mi prima hermana. No, entonces no vas a poder probar la preexistencia del robo. Bueno, pero sí puedes probar el robo por muchas otras cosas, la violentada de las cerraduras y todo. Pero acuérdate que dentro del robo y la carpeta existe una parte que si hay un cierto monto de lo que te robaron, puedes llegar a un arreglo y puedes llegar con el juez de control a un arreglo y lo sueltan. Pero si el monto sobrepasa, ya no, ya se va para adentro. Entonces es sumamente importante el acreditar la preexistencia de algo. Y en el caso de quien me disqueacusa de un despojo, pues nunca acredita haber sido titular de esa tierra o de algo. Entonces fue ridículo, fue pagado, ¿me entiendes? Y me agarraron también en veda electoral, no pude salir a defenderme. Inclusive pude haber tomado acciones legales en contra del medio, en contra de la persona y lograr que me pidieran una disculpa pública del mismo tamaño en lo que sacaron. Pero mira, ya lo dejo como guerra sucia, ahí muere. Pero, por ejemplo, ahorita dicen que el cuate este muere en el penal. Y en Quintana Roo están manejando la noticia como que muere porque yo lo metí al penal. Efectivamente esta persona, yo lo metí a la cárcel hace como 10, 12 años, pero le dieron 4 años y salió libre. Y a los 6 meses volvió a cometer el mismo delito por el que yo lo metí y ahora le dieron 22 años por ser reincidente. Entonces él muere en el penal por ser un delincuente. ¿A mí qué me quieren echar o achacar? No me digas. Así es, mi querido Carlos. Hasta risa da, ¿no? No, es que da risa porque estoy hablando con un actor. O sea, no sé qué pedo con abogado y... Es una combinación muy extraña la mía, ¿no? Ahora dime una cosa. ¿Practicas? O sea, ¿tienes bufet de abogados? Bueno, mi papá tiene un bufet muy importante. ¿Tu papá? Sí. Y estoy autorizado yo en casi todos los procedimientos que él lleva. Ok. Pero yo también llevo algunas cositas por mi lado. ¿Lo tiene en Quintana Roo? No, lo tiene aquí en la Ciudad de México. Ok. En la Colonia Florida. Palazuelos. Palazuelos Abogados. Claro. Mi papá empezó a litigar a los 19 años. Su papá empezó a litigar también como a los 20 años. Su papá fue presidente del Tribunal de Guerrero, magistrado. Pues traigo como una formación de puros abogados. Pero no trabajas ni despachas. Bueno, sí llevo algunos asuntos, ¿no? Sí llevo algunos asuntos. Sí. Estoy siempre involucrado en asuntos interesantes. Sobre todo tengo una especialidad en expropiación, que es una materia que casi nadie maneja. Y por eso yo me especialicé, porque tuve un juicio contra Felipe Calderón que me quiso quitar un hotel y fui el único de 200 personas que se fueron al juicio que ganó. ¿Cómo que te quiso quitar un hotel? Sí, me quiso expropiar un hotel en Tulum. ¿A expropiar por...? Lo quiso por una causal de utilidad pública de meterle un parque, pero estaba hecha con las patas la expropiación y pues obviamente le gané. ¿Y qué pasó? Nada, pues en ejecutoria de sentencia el juez federal le ordena al titular del Ejecutivo, o sea, Felipe Calderón, que deje insubsistente el decreto expropiatorio para los predios del quejoso Roberto Palazuelos. ¿Y ahí te quedaste? Bueno, él bien ardido, a los 15 días, vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto, una nueva causal de utilidad pública, trata de volverme a expropiar y le vuelvo a ganar. ¿Hablas en serio? Él le volvía a ganar y la trae conmigo fuerte. Ahora que estaba yo buscando para gobernador, ponía en su Twitter ahí que yo era un no sé qué, que yo era un misógeno. Pues sí, yo podría ser un misógeno, pero el señor es un alcohólico. No, no es. Ni él es alcohólico ni tú misógeno. Ya déjense de pelear, carajo. Mejor hagamos las pases, presidente. Porque el día de mañana usted o alguien de usted va a buscar a alguien y así como usted me tira, yo también le voy a tirar a usted. ¿Y para qué? Para qué, mejor lleguemos. Mira, yo le agradezco a él una cosa. Yo, gracias a él, me hice licenciado en Derecho, porque era tanta la presión que yo me puse a estudiar y me especialicé en esa materia. Fíjate. ¿Sabes que en México la materia de expropiación solamente habrá unos seis o siete abogados buenos que la sepan llevar? No sabía. Y además es una materia que se acaba de reformar. Acaba de tener una reforma muy amplia. ¿Y estás enamorado de López Obrador? ¿Qué pasó? ¿Te quieres casar con él? ¿Qué pasó, Carlitos? Pues mira, este... ¿Qué te puedo decir? Hay cosas buenas y hay cosas muy malas, pero creo que todos los presidentes las han tenido, buenas y malas. Hablemos de las buenas primero. La austeridad republicana. Me parece maravillosa la austeridad republicana. Es muy buena, pero muchas veces demasiada austeridad ya le quita el buen funcionamiento a las instituciones. Lo acabamos de ver en los aeropuertos. Están ahorrando en controladores y casi se dan en la madre ahí en la pista. ¿Me entiendes? Ayer otra vez. O hablemos de derecho ambiental. Austeridad republicana, pero ya no hay gas para ir a checar la devastación del mangle. Entonces, sí es bueno jalar, pero no jalemos tanto. También el combate a la corrupción, pero siento que esta administración no ha tenido la habilidad de generar riqueza. Y creo que este país necesita a gobernantes que tengan el don de generar riqueza, de generar empleo, generar riqueza, de generar una percepción de que se puede invertir en el territorio sin que puedas perder tu capital invertido. Entonces, eso genera riqueza. Ahorita no hay certeza. No, ahorita no hay nada. Pero bueno, mira, también, por ejemplo, yo hablando objetivamente, siendo un habitante del sureste, de Quintana Roo, nunca en la historia de México un presidente de la República había puesto los ojos en el sureste como los ha puesto este señor presidente. Sí, es cierto. Este señor presidente está llevando un aeropuerto a Tulum, que va a ser un aeropuerto increíble, no nada más para el turismo y los aviones privados y los comerciales que bajen ahí, porque ahí llega gente como Andy García, como De Niro y demás, sino también porque hemos tenido experiencias en el pasado de huracanes como Wilma, por ejemplo, en el 2005, en que no se pudo aplicar debidamente el plan de N3 del Ejército por fal, porque estaba todo inundado y no se podía pasar hasta ese aeropuerto. ¿Qué tiene de especial Tulum? ¿Por qué? Yo te voy a decir algo. Que está de moda y vive palazuelos ahí. ¿Tú vives en Tulum? No, yo vivo en Cancún. Pero tengo cinco hoteles en Tulum. Pero a ver, dime una cosa. Marc, mi hijo, compró porque su tía, la hermana de Cintia, mi mujer, es vendedora de bienes raíces. Hace como 10 años, 8 años, le vendió a Marc un terreno y ya lo vendió hace seis meses o cinco. Extraordinariamente bien. O sea, un crecimiento muy importante. Sí, la plusvalía es de la cura. Y ahorita mucha gente ha estado, hable y hable del aeropuerto de Tulum y el aeropuerto de Tulum. Sí queda muy lejos del aeropuerto de Cancún, me queda claro. Si me dices en Cancún, vamos a Tulum, te da hueva. Sí, a una hora 20, pero va a estar conectado por el Tren Maya. Las terminales van a estar conectadas. Además, ¿para qué lo quieres cerca? Lo que quieres es un aeropuerto donde puedas bajar ahí, ¿no? Ok. ¿Cuál es la magia ahora de Tulum? O sea, para que ya tengan aeropuerto. Tulum tiene una personalidad muy propia. Sí. Es un destino que tiene una personalidad propia. ¿Por qué? Porque en Tulum se dio este tipo de hotelería como en Bali o como en Tailandia. Ah, ok. Tienes cabañas, no tienes concreto, pero tienes cabañas que tienen todos los lujos. Por ejemplo, una cabaña en un hotel mío te cuesta mil dólares la noche. Tengo unas más baratas de 600, pero para ti hay cortesía, Carlitos. Gracias. Entonces, para que veas, ¿no? Mis hoteles son boutique, pero son caros. Eso es una de las cosas más difíciles que hemos logrado los empresarios ahí, tener tarifas altas. Entonces, bueno, ahorita están haciendo una gran inversión con el Tren Maya, viene el aeropuerto y también le están dando certidumbre jurídica a un problema añejo que había dentro del parque. Había dentro del Parque Nacional de Tulum. Entonces, bueno, yo en ese sentido no tengo más que elogios, ¿no? Porque de alguna manera ningún presidente había puesto las atenciones en el sureste. Entonces, si me dices a mí como ciudadano mexicano, habitante del sureste de Quintana Roo, yo estoy beneficiado por las acciones del presidente López Obrador como ciudadano. Estoy beneficiado. Ahora, hay cosas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Siento que la cancelación del aeropuerto mandó un pésimo mensaje internacional. Creo que muchos capitales que venían hacia el país se frenaron por eso. Y bueno, pero yo no me gusta a mí ser, no me gusta ser polarizador. No me gusta tampoco que se polarice. Yo tampoco puedo agarrar y tirarle puros trancasos al presidente López Obrador porque tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, pero también las tuvo Felipe Calderón, también las tuvo Enrique Peña Nieto. Y además, a estas alturas de este país, el hecho de que yo me pueda parar en tu programa y pueda hablar con respeto y objetividad de un titular del Ejecutivo, habla de la evolución de México, ¿no? Porque si yo te estuviera diciendo esto en los tiempos de José López Portillo, ya estaría el Estado Mayor afuera ya sacándome esposado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estamos navegando hacia un mejor México, pero nos falta mucho. Regreso a Tulum. Entonces, para que el público lo entienda, que no conoce Tulum. ¿Cuál es el atractivo? O sea, ya sé cómo preguntarte mejor. Tengo la opción de ir a Cancún. ¿Por qué se puso de moda? No, tengo dos opciones, que no conozco yo el sureste. ¿Quiero ir a Cancún o quiero ir a Tulum? ¿Por qué debería ir a Cancún y por qué debería ir a Tulum? Bueno, depende de lo que te guste. Por ejemplo, Cancún es el municipio más importante de la República Mexicana. El Benito Juárez. Tiene más de 70 mil cuartos. Sus cuartos, ha habido tantas ofertas, tantos hoteles, que los hoteles que estaban diseñados para tener tarifas como yo tuvieron que abaratarse a 400, 350 dólares y manejan mucho la figura all inclusive. Entonces, bueno, y hay mucho americano y hay muy buenos restaurantes y la playa es hermosa. Es un tipo de destino. Pero, por ejemplo, a Tulum no manejamos nada all inclusive, somos más gourmets, estamos de moda como Ibiza. La gente de Ibiza se viene para acá. ¿Es un tipo Ibiza? Claro, toda la gente de Ibiza siempre está en diciembre y ahorita se van a Ibiza en verano. Sí. Entonces, viene la misma gente. Y, por ejemplo, en Tulum tú vienes caminando y de repente ves a Demi Moore, o ves a Cameron Diaz, o ves a Jared Leto, o ves a Robert De Niro. Los ves ahí, ahí están, ¿no? Entonces, bueno, es un destino muy bonito que está corriendo riesgos graves, ¿eh? Sí. Está corriendo riesgos graves. Por ejemplo, uno de los riesgos graves que corre es que empieza a haber mucho ruido, empieza a haber muchos clubes de playa que no controlan sus decibeles y sus horarios, que le dan una lana al fiscal que checa. Pero, bueno, ya los hoteleros nos estamos uniendo para eso, para que pongan el orden, ¿no? La autoridad siempre tiene que garantizar el orden para que haya un crecimiento económico. ¿Qué es lo que más te gusta, ser hotel empresario, ser empresario, abogado o actor? Es una pregunta muy inteligente. Mira, me quedo con... Muy inteligente, palazuelo. Lo sé, señora Larraqui. Me quedo con empresario, te voy a decir por qué. Mira, el abogado tiene que estar pendiente de los términos. Al abogado de repente lo amenazan cuando traes asuntos muy fuertes, cuando traes broncas y demás. Si te vas del despacho, truena, aunque tengas tus pasantes y demás. Es muy esclavizante. Lo veo con mi padre, que es un excelente abogado. El actor, puta, el actor, te meten 15 horas a un foro, te negrean como no tienes una idea, es sumamente duro. Los gringos dicen 24-7. Así es, 24-7, pero that's a reality, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana, no hay horario. En cambio, el empresario, yo puedo estar en París, en un hotel, con mi laptop, y ahí nada más estoy controlando mis negocios. Dicen que un gran empresario que no sabe delegar, no es un gran empresario. Tienes un subempleo, ¿me entiendes? Tienes un autoempleo. Pero yo, gracias a Dios, he construido empresas que se manejan solas, en las que buscamos la excelencia y que son muy exitosas. Tengo el 94% de ocupación anual. ¿Tu área de empresario es hotelería? Sí, hotelería, y bueno, ahorita voy a abrir un restaurante Sibu. Voy a llevar el restaurante de mi familia a Tulum, lo estoy abriendo en diciembre ya. Me lo franquició mi querido primo Lalo, que es el mejor chef de México, el cual adoro, y voy a abrir un Sibu de tres pisos. ¿De tres pisos? Va a ser el primero en la playa de Tulum que tiene aire acondicionado en el segundo. Y hasta arriba vamos a hacer un roof. Espero poder tener... Sí, voy a ir, te lo juro. Quiero que te comprometas aquí en público que vas a estar ahí. Comprometido, seguro voy. Te voy a invitar a ti. Sí, todo, sí. Te voy a invitar a ti y voy a invitar a mi querido amigo Dante. Feliz de la vida. No sabes cómo me cae bien a mí Dante. Es buen tipo. No, 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 le tengo un aprecio, le tengo mucha admiración. Ojalá me dé la oportunidad de que él me pueda ayudar a transitar del actor al político y que pueda él ayudarme a formarme. Porque siempre la formación de un gran hombre así es vital para un buen camino, ¿no? Pero yo insisto como Juan Gabriel, pero qué necesidad, carajo. Pero qué necesidad, es el amor a la patria, el amor a la tierra. ¿Quieres pagar de regreso? Claro, claro, además tengo tantas ideas que puedo llevar a cabo que de verdad, o sea, puedo hacer tanto por Quintana Roo. Yo lo voy a acabar haciendo, no me quiero morir sin hacerlo. Toca madera. A ver, Berito, nuestra directora de contenidos, ¿quieres hablar? No, todavía no tenemos superchaz. ¿Pero no sirve o...? No, no, todavía no sirve. Ah, pues empieza a decir que venga. Venga. ¿Cómo quieres vender el camello? Si no lo enseñas. Sí, claro. Es lo que hablábamos. Hola, pues nada más para invitarlos a que nos apoyen desde el superchat para que podamos crear más contenido para ustedes. Y lo pueden hacer desde el chat de YouTube hasta abajo, van a ver un signo de pesos, ahí le pican. Y nos pueden hacer aportaciones que van desde los 49 pesos hasta los 12 mil pesos. A mí también me pueden aportar. Ahorita pongo la cuenta. Aquí tienen a una auténtica millennial. Y aquí está la descripción absoluta de una millennial. Pero ya se está retirando por vieja. ¿O se va a casar o qué? No, ni madre, ya está vieja. No, hombre, ¿cuál vieja? Debes de tener como 23 años, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Ah, bueno. Y bueno, cualquier comentario que nos hagan en el superchat, vamos a contestar aquí sus preguntas. Y así nos van a acompañar durante el programa. Vamos a comentar los comentarios del superchat aquí. Muchas gracias. 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 A ver, mira lo que te voy a preguntar. A ver. Este canal es pro, pro defensa de la ecología. Yo también. Ok. Yo también. Tu amiguito el presidente la cagó durísimo, en nuestra opinión, con lo del Tren Maya. Sí, porque no se solicitaron las manifestaciones de impacto ambiental a las que te obliga la ley. Siempre hay que hacerlas. En una manifestación de impacto ambiental siempre participan varios peritos. Uno de los peritos que participa es el biólogo. El biólogo determina cuál es toda la flora y qué tipo de protección tiene la flora. Hay floras que están protegidas por normas mundiales, como el mangle, el chit, todas esas. También hay fauna que tiene ese tipo de protección. Pero, sin embargo, también en el caso que le toca al Tren Maya, la manifestación de impacto ambiental también obliga a estudiar el subsuelo. Exacto. ¿Me entiendes? Cómo vas a manejar tus recursos, tus cosas sólidas, todo lo que desgastes y ver que no te atravieses ahí. Ha habido casos en Quintana Roo. Por ejemplo, hubo un caso de un hotel en Tulum, un hotel grande que está sobre la carretera, que por no hacer la manifestación de impacto ambiental, construyeron una caverna y se vino un edificio entero en la caverna. Lo peligroso de eso es que todas, sí, hace como 10 años, lo peligroso es que todas estas cavernas están interconectadas como venas y arterias. Entonces, ahí hay muchos riesgos. Uno podría hacer que pasara algo con el Tren Maya, pero hay riesgos mayores, Carlos. Por ejemplo, que están creciendo nuevos centros de población, como el caso de Tulum, y que no tienen drenaje. Y entonces, tienen fosas que no están selladas y empiezan a mandar todo por debajo y se empiezan a ver pequeñas filtraciones. Han venido buzos alemanes y de Australia, porque ahí está el segundo arrecife más grande del mundo, que antes pensaban que era el primero, y han detectado todas estas cosas. Entonces, no nada más es eso, sino es mucho más riesgoso el no tener drenajes. Nosotros tuvimos un especial de cuatro horas y pico, con ambientalistas, con geólogos. Vino un buzo especialista en buzaje de... ¿Cómo se llama? El buzo era en cenotes, especialista en cenotes, en buceo de cenotes, etcétera. Y vino un ambientalista, Gema, que dijo que si tocan un poco más y siguen jodiendo al Área 5, les van a ser el desastre ecológico más importante en el mundo. Puede ser, porque está interconectado todo. Y que se va a quedar sin agua, Cancún. Sí, porque fíjate... Y ellos lo explicaron así como muy bien. Ahorita hay un problema de agua muy fuerte en el país, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en el norte. Quintana Roo tiene lagunas, pero sus lagunas son saladas. Entonces, tú no puedes extraer el agua de ahí. En Quintana Roo el agua viene del subsuelo. En Quintana Roo hay mucha agua. Sin embargo, está bajo. Y es muy fácil que a través de una de esas venas todo se contamine y nos pudiéramos quedar sin agua. Es una realidad verdadera. ¿Y no te da rabia que le valie madres al presidente y que nos miente y que dice que hay todos los estudios y cuando le piden los estudios no hay ni madres? Pues mira, yo lo vería más de esta forma. Por ejemplo, yo para un hotel que quiero construir llevo tramitando una mía hace más de 22 meses y yo sería incapaz de empezar mi obra sin esa mía. Y estoy frenado por la mía. Estoy frenado. Manifestación de impacto ambiental. Sí. Cuando tú... Fíjate, lo que pasa es que yo manejo muy bien la materia ambiental jurídica. Cuando tú vas a construir sin haber afectado, tú tramitas una manifestación de impacto ambiental en la que dices a través de tus peritos lo que vas a hacer y generas las medidas para no causar daño. Pero cuando tú ya afectaste, que hay mucha gente que construyó y afectó porque además ignoraba que se tenía que tramitar esto de la manifestación de impacto ambiental, entonces es otra vía. Tú presentas, no ante la Semarnat, sino ante la Profepa, presentas una cosa que se llama impactos generados. Entonces, en esos impactos generados, tú vas y le dices a la autoridad, mira, ya hice esto porque no sabía que había tsunami, ya la regué. Entonces, ven, chécame y múltame y dime qué debo hacer. Entonces, son los dos casos. Mía es cuando vas apenas a y cuando ya afectaste es impactos generados. Así es. ¿Cómo ves, querido Carlitos? Es que yo ando muy guerrillero. Ya te vi. Yo ando muy guerrillero, bueno, a típica él es guerrillero, pero es que me caga. Yo creo que es muy bonito que los mexicanos se vuelvan guerrilleros de la ecología. Yo creo que este país tiene una de las bellezas más grandes, que es la ecología, y hay que cuidarla a todos, pero hay que cuidarla de verdad, de corazón, ¿no? Vamos a ver en qué acaba. Fíjate, lo que pasa es que, mira, te voy a explicar algo. Ellos tenían otra ruta para el Tren Maya. Sí. Pero como le afectaba a los hoteleros, tuvieron que agarrar esta ruta. Pero como chingados, o sea, es una ruta que sabes que le iba a afectar a los hoteleros. Sí. O sea, ¿en qué cabeza está? Lo que pasa es que primero tuvo las cosas Fonatur, y Fonatur no le hizo debidamente las cosas. Por eso el presidente cambió a la Sedatu, que es la que se está encargando ahorita de todo, y cambió, ¿no? Porque una no le funcionó. Inclusive movieron al señor Ponce ahorita a la subsecretaría de transportes. Para decir que es un chingón en aviones ahora resulta. En fin, ¿ya qué te puedo decir? Te cae bien. A mí... ¿Quién? Morena te cae bien. Pues es que Morena no es una persona como para que me caiga bien. Es que es una persona... Es un partido. Ni madre es que va a ser partido, no manes. Es una persona... Pues, ¿qué te puedo decir? Yo siempre he sido de derecha. Bien. Yo siempre he sido de la IP, de derecha, pero sin embargo también siento que cuando ya ganó la izquierda o cuando ya ganó otro partido, también uno tiene que demostrar ser cívico. Tampoco te la puedes vivir madreando todo el día, ¿no? Sí se puede. No, sí se puede, pero no llegamos a nada. No, ya sé, ya sé. La cosa es no polarizar, ser objetivos y sacar las cosas buenas de cada cosa, ¿no? Así es, mi querido Carlos Alastra. Cambiamos del tema. ¿Nunca se te ha ocurrido dirigir, meterte al cine? Dirigí una vez, hice una película. Película. La produje, se llamó Sálvame una luz en la oscuridad. Nos fue muy bien, pero fue mi debut. Y de... Sí, fuimos a taquilla, la sacamos con videocine y todo. Se la vendimos a ellos. La escribí, la produje y dirigí una unidad. Y la protagonicé. Ya nada más me faltó ser el aguador ahí. Claro, el cantante. Pero ¿sabes qué? Me gusta más a mí estar frente a la cámara. Me gusta más que estar detrás. Yo creo que todos tenemos nuestros dones, ¿no? Y un hombre tiene que saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. ¿Cómo te hiciste, actor? ¿Cómo decidiste? En la escuela te decían tus compañeras, ¡ay, qué guapo está Roberto! No, por influencia de mis vecinos. Sí, mi papá se divorció, se volvió a casar chiquitito. Yo crecí en una privadita y mi vecino era Luis Rey, con Alex y Luis Miguel. Héctor Suárez, con Yuli, con Héctor Chico, Pepita. Andrés García, con El Oso y Andresito. Entonces, me influenciaron mucho, pero mi papá me decía, no, hombre, tú tienes que ser abogado, ¿cómo vas a ser artistilla? Y los veía muy así, los denigraba mucho, ¿no? Pero pues finalmente, bueno, pues aquí estoy. Pero, ¿tú pensabas cuando te dormías, está pedo mi papá porque sí quiero ser actor? Yo decía, a lo mejor mi papá tiene razón, va a ser muy difícil, pero bueno, no todos los que han llegado han sido hijos de actores. Hay gente que se ha labrado su propio camino, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te llamaba? ¿Le pueden decir a Cintia que le baje el audio o que se venga a platicar con nosotros? Pues me llamaba la atención el show business, las cámaras, las luces. Veía yo a Andrés haciendo cine y me maravillaba. Veía a Héctor en los shows cómicos y me maravillaba. Vine a hacer a Luis Miguel como cantante. Entonces, todo ese mundo a mí me maravillaba. Sí, te apasionaba. Me apasionaba, me sigue apasionando. ¿Te sigue apasionando? Pero me quedaría más que un empresario. Supongo. Sí, definitivo. ¿Sabes qué? Bueno, yo también nací del cine, mi papá. Y toda mi vida crecí en el cine. Pues por eso tu hijo tiene el talento que tiene. Es que también la genética se hereda. Sí, sí, sí. Así es. Y Marco ahorita también ya está arrancando su película de Navidad para Netflix. Oye, pues qué gran honor. Porque la verdad es que, por ejemplo, ahorita tu hijo ya está cruzando las fronteras, dignificando a México en el extranjero. Creo que ese es el tipo de cosas increíble, increíble la verdad. La primera es mi papá, el Indio Fernández, todos ellos. El Indio Fernández no era familiar tuyo, ¿no? No, no. Pero era generacional de tu padre. Mi papá, sí. Gabriel Figueroa, Pedro Infante, toda esa. Ah, no, pues olvídate. Primera generación, luego Alejandro González Iñárritu Cuarón. Amigo mío, ¿cómo no? Es la segunda. El negro. Y Gary ahorita es la tercera. Sí, muy bien. Muy bien, pues qué orgullo, ¿no? Y está Michelle Franco también, que es, digamos, de la tercera generación. Qué bien, sí, qué bien. La verdad, muchas felicidades a todas estas generaciones. Y que sigan poniendo a México en alto, ¿no? Pues bien, yo digo. Pues sí. Pero no es gratis, es para ellos, ¿eh? No, pues todo el mundo, todo tiene un precio, ¿no? Sí. Todo tiene un precio en esta vida, hermano. Ahora, ya me dijiste que, por eso no puedo acabar el programa, ya me dijiste que quieres ser senador y para luego volver a intentar ser gobernador y ayudar a tu Estado. Sí. Ok. Tiene sentido. De grilla sabes lo que yo sé de comida, de Afganistán. ¿Cierto? Claro. Está interesante lo que me estás diciendo. Sigo sin entender tu necedad. Sí, nadie la entiende. Mi papá me dice, pero ¿por qué? Si tienes todo, caray. Sí. Pero por amor. Bueno, tú sabes que yo tengo también antecedentes políticos muy fuertes en mi familia. Que yo creo que así como tu hijo salió cineasta, yo a lo mejor por eso traigo este rollo. Pero mi bisabuelo era Narciso Basols y mi tatarabuelo Narciso Basols Lerdo de Tejada. ¿Sabes quién fue Narciso Basols? No. Bueno, Narciso Basols fue dos veces secretario de Educación Pública. Dos veces. Wow. Y fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas. Ah, ¿no sabías? Sí. Aparte fue también secretario de Gobernación de Pascual. Fue también el que proclamó la ley agraria de 1937. Fue embajador. Ese es importantísimo. Embajador en Moscú. Embajador en Inglaterra. Y fue el que convenció a su gran amigo Lázaro Cárdenas de traer a los niños de Morelia. A todos los niñitos de España. Él fue el gran operador. O sea, toda la clase española que vive en México, quien le abrió las puertas a esa clase española fue mi bisabuelo, Narciso Basols. Entonces, bueno, traigo todo ese rollo. Ahora te voy a dar un dato súper interesante. El primer político moderno, luego googlealo, el primer político moderno que habló y practicó la austeridad republicana fue Narciso. Él no tenía escoltas y se iba en bicicleta a la secretaría. Como debería ser, en teoría. Como debería ser, sí. Claro, sin llevar la austeridad republicana al exceso de demeritar la institución. Sí, sí. Porque las instituciones tienen que funcionar y tienen que funcionar para los mexicanos. Es que ahorita que estás diciendo esto, me acuerdo que cuando entraron al poder los de Morena, ni madres de escoltas y pinches de escoltas y las escoltas y no sé qué. Ay, todo el mundo dijo muy bien. Todo el mundo nos hemos quedado callados. Ahorita son los que traen más. Es lo que te iba a decir. Traen más escoltas que palazuelos, cariño. Sí, tú tienes muchas. No, yo nada más uso. Depende de dónde esté. Sí. Pero sí me cuido. Haces bien. Sí me cuido porque sí es un país peligroso al que hay que tenerle respeto y me cuido, ¿no? Sí, bueno, a ver, ustedes saben y tú sabes que el presidente lleva un año viajando en el Grumman del Ejército. Sí, lo vi. En el Grumman, güey, pero lleva un año. Lo vi llegar a Latinoamérica. Ya no vuelan un pinche avión particular. Es un Grumman 5. Exacto. Un Grumman 5. Y nadie dice nada, güey. Así es. Un G5. Ya no viaja en avión privado. Digo particular. Digo público. Ese avión, para que la gente lo sepa, es un avión finísimo. Sí. Compite con el Falcon. Exacto. Ahorita ya está el Grumman 6 y Grumman 7 y el Falcon 900, que son así, son aviones de 30 millones de dólares. Obviamente este usado y este lo tiene a su nombre ahí la Fuerza Aérea, ¿no? Sí, la Fuerza Aérea. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa ahí. Yo cuando vi que el señor presidente estaba viajando en línea, yo dije, bueno, ahí tenemos un problema de seguridad nacional. Por supuesto. De entrada, yo, por ejemplo, cuando eres titular del Ejecutivo, tienes muchos grupos que están en tu contra y muchos a favor. Claro. En este caso, hay grupos del narco que tienen un poderío. Imagínate que sepan que va a volar en volaris y se las ingenien para en una maleta subir algo y ¡boom! ¿Me entiendes? Entonces, pones en riesgo a los que vienen en el vuelo y pones en riesgo al país, porque un país que se queda sin su presidente es una pérdida enorme, es una pérdida enorme y sobre todo por lo que cuestan las elecciones y que llegue una persona. Entonces, bueno, por una cuestión de seguridad nacional, no debe de ser. Yo siempre dije, bueno, si no quiere viajar en el TPS-01, que use aviones del Ejército. Hasta se puede ir en un Hércules si quiere, pero que el titular del Ejecutivo ande seguro. Yo coincido contigo. Claro. Coincido contigo. Pero lo que me caga es que la sigue haciendo de Santa Evita, ¿me entiendes? Así, Perón. Y ya vuela en avión privado. Y no dice, bueno, puta, yo ya... Ahí hay otro factor, Carlitos, que por ejemplo, si eres titular del Ejecutivo, traes una agenda muy pesada y debes de llegar puntual por respeto a todos los lugares a donde vas a ir y para cumplir la agenda. Un avión privado te garantiza poder cumplir con la agenda. Pero imagínate estar ahí con que si salió el otro avión o no salió. Pero bueno, mira, cada quien su show, cada quien su rollo. Ya llegará algún presidente que va a volver a sacar el TPS-01, ¿no? El TPS-01, un avión que costó muchísimo dinero, tal vez sí fue un exceso, pero nos ha costado más dinero tenerlo en un andar en Estados Unidos. Nos costó una... Mira, yo soy experto en aviones, yo tengo mi propio avión. Sí, yo soy. Y soy un experto en la aeronáutica. Amo la aeronáutica. Y el estar con un avión parado en un lugar que no sea tu hangar, te cuesta una fortuna. O sea, una fortuna te cuesta eso al día. Y en Estados Unidos, uff. ¿Qué es más barato? ¿Rentar un avión para volar o tener el propio? Depende qué uso le des y cuántas gentes viajas. Por ejemplo, yo viajo en comercial y viajo en mi avión. Yo tengo un avión americano, tengo un Citation 659 plazas. Cuando voy a viajar con seis, siete personas, pues vale la pena, sácas el avión y vuelas. Yo traigo un costo ahorita con los aumentos de la turbosina como de 15 mil pesos la hora de turbosina. Más aparte, si no bajo en un FBO y bajo en aviación general, pues la plataforma me cuesta mil quinientos pesos más la aviación general ochocientos pesos. O sea, dos mil pesos más, me costó diecisiete mil pesos, más quince más venir al DF, me terminó costando treinta y dos mil, treinta y tres mil pesos. Si vengo solo, no me costea. O si vengo y me voy a regresar luego, luego. Pero si no, tienes que pensar en una cosa. Si vas a mover tu avión de Cancún a Toluca, tienes que pagar pernocta en el FBO, tienes que pagarle cuarto de hotel a los pilotos que además no creas que duermen juntos. Les tienes que dar su cuarto a cada uno y les tienes que dar sus viáticos. Entonces, si te pones a ver, pues ya no te costea. Yo ya me he vuelto más mañoso. He aprendido. Por ejemplo, si me voy a Acapulco en mi avión, llego a mi avión, el FBO allá es de mi familia, lo dejo ahí a unas y pago la pernocta. ¿Qué FBO? El FBO es donde llegan los aviones privados. Ah, ok. Si la salita es elegante donde te hacen todos tus trámites. Pero entonces yo lo que hago es que si me voy a quedar cinco días en Acapulco, mando de regreso a mis pilotos a Cancún y el día que voy a ir de regreso los vuelo en la mañana y ya llegan y vámonos. Entonces me ahorro el hotel y todo el rollo. Te vas volviendo ahí mañosón. Le vas aprendiendo al negocito. Y lo rento también porque existen dos... Yo tengo amigos que tienen un avión y lo rentan. Pero para poderlo rentar tienes que tener una matrícula especial. Existen dos tipos de matrícula en México. El XB, que es extra bravo, que eso quiere decir que es el avión de Carlos Salarraqui. No lo puedes rentar, si lo puedes prestar, pero si alguien un día trae un arma en el avión o algún estupefaciente o una cantidad fuerte de dinero, es tu bronca. A mí a... Pues claro, porque tú prestaste el avión y en tu avión vienen transportando el arma y es tu bronca. Pero si tú eres extra A, XA, que quiere decir extra alfa, quiere decir que es un permiso que te da el gobierno federal para poder rentar y hasta facturar y que te exime de alguna cosa de otra persona. Entonces, yo soy... ¿Se renta mucho el XB? No, casi no. Los que rentan son XA. Imagínate, sí. Los que rentan son XA. Los XB más bien lo prestan, ¿no? O sea, un XB ya viene siendo un señor Salinas Pliego, un señor Azcárraga, ese nivel de personajes, ¿no? Bueno, una... A ver, bajen. Baja, baja. Franco Tirado. Salvador del programa. Gracias. Palazuelos, el salvador del programa. Gran invitado. Felicidades. Fatimical. Gracias. ¿Qué dice de Guerrero? ¿Guerrero lo qué? ¿Quintana Roo? Súbelo, súbelo. ¿Hace otro lado? No, al otro lado. ¿Qué dice Melinda? Ahí. Guerrero lo exportó a Quintana Roo ya que nació en Acapulco, claro. Sí. Yo soy guerrerense, pero bueno, tengo mis derechos. Y tiene una tía que no sabe cocinar. Uf. Que le enseñó. Que es mi tía mamá, ¿eh? Sí, yo sé. Ella es la hermana de mi papá. Yo no tengo mamá y ella me crió. La amo con todo mi corazón, ¿eh? Susi. Sí, mi tía Susi. Que me acaba de... Te mando un beso, por cierto, Susi querida. Me acaban de franquiciar mi Sibu, por fin. Lalito y ella me dieron la oportunidad de poder abrir mi restaurante Sibu en Tulum y estoy muy emocionado. Fíjate, ahí me dan ganas de sacarle los ojos a tu tía, porque yo no entiendo. Ok, vamos a poner el Sibu nada más. Ajá. No es de... Es de fin de semana... Sí, porque Acapulco es un destino de fin de semana. Medio pelo. En la semana, ni madres, la gente no va como en México. Claro. Fin de año hasta la madre, semana santa hasta la madre. Sí, exacto. ¿Es negocio? Bueno, sí es negocio, porque como la propiedad es propia de ellos, no pagan renta y así, y pues entre semana lo abres ya cuando, desde el jueves lo abres y así. Pero, por ejemplo, Lalo no... Pero tiene que pagar sueldos, ¿no? A todos. Sí, bueno, pero les pagas por esos días. Pero Lalo tiene también San Miguel de Allende. Sí, yo sé. Y tiene también Guadalajara. Sí. Y luego tiene otro que no es Sibu, que es otro que lo tiene en... Allá en Monterrey. Pero sí, nada, por ejemplo, yo lo que le digo a Lalo, le digo a Lalo, es que el Sibu de Tulum va a ser el que más va a vender, porque Tulum es muy caro y porque en Tulum está lleno desde el lunes, porque es un centro turístico. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde es muy gran negocio también tener un restaurante en Cancún? El otro día fui a cenar a un restaurante, por no decirte el nombre, no decir la marca, estaba llenísimo el lunes. Llenísimo. A mí me gusta el azarí. ¿A cara de cuál es ese? No, hay, está en Cancún, Cancún, Cancún. ¿Lazarín? No es lazarín, es... ¿Lorencillos? Lorencillos. Me encanta, Lorencillos, es un clasicote. Sí, me encanta. Lorencillos es un súper clásico. Y muy friendly, además. Sí, aparte todo de madera y ellos tienen su propia granja de langostas, ahí en Punta Sam ellos hacen sus propias langostas, se especializan en la langosta. Yo sé. Es un restaurante de clase mundial, Lorencillos, es de mis favoritos, doy mucho, me gusta ir en las terracitas, ver el atardecer y todo. Sí, cómo no. Así es, Carlos. ¿Cuándo regresas? A tu programa cuando me invites. Ok. Lo del Senado, déjeme decirte una cosa, lo del Senado faltan dos años. Falta un año, sería en el 24. Por eso estás en 24. Un año y medio. Sí, pero me voy a empezar a mover desde el 23 con mi fundación para no caer en actos anticipados de campaña, ¿no? Y bueno, ya veremos a ver con quién me voy a ir, pero necesito que me apoyes con el jefe Dante para que le digas que ahora sí tiene que ganar Quintana Roo y tiene que ir con Palazuelos. Le decimos. Y que no soy misógeno y que soy un caballero, ¿me entiendes? No, no eres de... No, es que, por ejemplo... También te dijeron que eres misógeno. La senadora, la senadora Pati Mercado dijo que yo era un misógeno cuando ni siquiera me ha dado la oportunidad de sentarme a platicar con ella. Y Pati es a toda madre, a mí me cae bien. Bueno, pues ya, yo la voy a invitar a comer o a desayunar un día para que vea la clase de persona que soy, de dónde vengo y para mí el gran respeto que tengo yo sobre las mujeres. Pero no eres misógeno. Yo creo que me pusieron misógeno por lo de mi reality, que me ven ahí con muchas mujeres. Igual y sí. Pero pues es un personaje. Sí, yo sé. Es un personaje. Y te salieron comerciales y todo. No, muchísimo de todo. Gracias a Dios. Eres muy exitoso. Gracias a Dios, Carlos. Gracias a Dios. Te quiero. Igualmente, Carlos. Gracias por el mí, Roberto. Es un gran honor que me hayas invitado. Muchas gracias. Y a todos los que nos donaron. Que me fue el tiempo así. ¿Cuánto tiempo se me fue? ¿Qué llevamos? Una hora y más. ¿Una hora y más? ¿De veras? ¿Cuánto más? Nada más de curiosidad. Oye, sentí que habían sido 15 minutos. Yo también. De lo agradable que platiqué contigo. Sí, así es rico. De verdad. Y además aquí estar en tu casa. Y tu casa. Con tus obras de arte. Gracias. De todo el rollo. Muy, muy bonito. Gracias. Es tu casa. Te agradezco mucho. Gracias. Y quiero felicitarte por tus hijos. Gracias. Qué gran orgullo. Hasta yo me siento orgulloso. Sí. Y bueno, desearles mucho éxito. Gracias. Y ojalá, bueno, le digo que a tu hijo que me invite, por favor, a la primera. A ver si tengo el gusto de conocer a Andy García. Sí. Y de estar ahí con ustedes. Sí lo vas a tener. Seguro. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias. Y nos vemos en media hora para el programa en vivo del aeropuerto. Ah, dilo tú. Nada más ese. Son dos. Dos. José Mendoza, 10 dólares. Muchas gracias, José. Soy mexicano en Estados Unidos y sueño con volver a Jalisco el próximo año. Necesito un consejo de ustedes de cómo comenzar un negocio para tener solvencia económica. Lo primero que tienes que hacer es buscar un nicho. Donde hay una oportunidad de nicho. Lo siguiente es rodearte de gente talentosa que te ayude a hacer ese negocio realidad. Perfecto. Y Raúl Carmona, 10 dólares. Muchas gracias. Gran invitado y felicidades. Oye, ¿cómo está eso de los 10 dólares? ¿A dónde mandan billete? Lo mandan a Super Chat. ¿Pero y esa lana qué? Esa la sumamos. Tenemos ahorita que pagar un viaje a Cancún para hacer el reportaje del Tren Maya y de la destrucción de la ecología. Y ya estamos juntando nuestro dinerito. Muy bien. Nos ayuda el público muchísimo. Muy bien. Oye, qué interesante eso. Sí, sí. Pues a mandar billetes, señores. Sí, sí, sí. Somos el primer canal de televisión de internet. ¿Y qué cobra? No, nunca cobra nada. Al contrario, pide donaciones para crecer. Porque somos muy creyentes en preservar la democracia. Eso sigue. Luchamos y este canal para eso está. Qué bueno, Carlos. Pues que sigas adelante con tu lucha. Gracias, Robert. Sin que nos polaricemos los mexicanos. Así es. Tenemos objetivos. Porque al final de cuentas, todos somos mexicanos. Fifi's o no fifi's. Somos mexicanos. Yo ahorita ya le estoy sacando esta billeta a lo de fifi. ¿En serio? Sí, porque saqué una gorra que dice, call me fifi. Y la estoy lanzando ahorita con mi marca de papi palazuelos brand. Está padre. Le voy a mandar una al señor presidente. Espetuosamente. Y mándale un escudito. Un escudito también. Gracias. Fue un buen programa. Gracias. Increíble.